que no son novio amigos un novio mecánica con su mecatrónico de confianza el día de hoy estamos aquí con una ram 2500 gemi 6.4 litros y bueno amigos tenemos este problema de qué abrimos la línea del gas y salió un líquido un tanto grasoso pero miren qué motor es pónganle pausa al vídeo váyanse a los comentarios y díganme cuál fue el error del dueño ya dejaron su comentario excelente sigamos con el vídeo el dueño le puso diésel pensando que era diésel pero el motor es de gasolina así que le echo diésel y sí sí la prendió pero afortunadamente el motor está está bueno por el momento y ahorita lo que vamos a hacer es sacarle todo el diésel que tiene el tanque que es poquito le echo menos de un cuarto y echarle gasolina y la barra el tanquito ese pedo así que vamos a sacarle todo el diésel estaban y rolando con la herramienta si en mi raza no se pasan de lanza porque hacen eso te jalar güey como es suspende pero mismo raza hay así gente que no sabe se les va la mano pero para eso estamos nosotros los mecatrónicos para relar el desmadre al final de cuentas gracias a ellos nosotros comemos que es eso güey power power steering power steering fluid power steering fluid para poderle echar gasolina nueva pero ya casi acabamos ya está llegando a la e de exceso de velocidad y yo creo que unas 4 horas más no es cierto allá tengo el macaco me está checando el bote que no se ya sobrellene y hace un rato me arrastran ni modo ni modo por ranger hay güey me va a estar dando el aire por ranger estándar es la ay cuéntame quita el aire quítate lo pongo es la primera transmisión estándar que va a hacer roya le estoy ayudando a como quitar la transmisión se lo va a cambiar el clutch pues si el disco el clutch y el embrague así que no está difícil todavía fácil como saben los estándar son más fáciles ay güey está borroso los estándar son más mucho más fácil que las automáticas y duran un chingas madraso más así que me rasta le tocó a roya la transmisión y más tarde tal vez ese motor de ese carro uuuh está cayendo cedro nooo así que me rasta ahorita le enseñamos como roya el kit el clutch esta rasta si esta mi rasta esta la lámpara se sacó este clutch es original se bajó está chiquita la transmisión esta grande si no hemos quedado mi rasta a ver que hay cambiado de clutch mi rasta llegó este mustangcito con problemas del AC ya rolando la yola falla es una computadora que controla las compuertas del AC pero bueno este es como el mustang que yo tenía amigos creo que es hasta el mismo año nomás que este es automático no se ve y el mío está anda y este está muy bien cuidadito relativamente nomás que pinche motorcillo es 6 cilindros no vale dick pero bueno este lo está haciendo rolando está haciendo el AC está bonito el wey en este tipo si tiene sus detallitos nomás que no me gusta que sean automáticos porque no me gusta andar batallando con las transmisiones pero el wey está enterito hasta por dentro está enterito está chulo el wey nomás que es automático no vale verga no vale tic mi gente me llegó esta camioneta es una suburbia de la Chevrolet y bueno tiene problemas con la pistola y la gasolina que se bota y estaba pensando y he visto que a mucha gente le pasa lo mismo y les quería enseñar como lo hacemos aquí en el taller esta es mi forma es como a mí me gusta hacerlo la verdad y es que cuando bota la pistola es porque el tanque no tiene como que no está respirando bien y es el que hace que active el seguro de la pistola así que lo primero que hay que checar es que el canister que vaya atrás esté bien porque cuando se revienta el canister suelta como unas bolitas que lleva por dentro y esas bolitas corren por las líneas de respiración y llegan hasta esta válvula que está aquí y a las líneas ay no se ve es una válvula que está aquí ahí está esa válvula que se ve ahí y van a las líneas de gasolina del tanque contaminan todas las líneas entonces lo que hay que hacer es quitar esta válvula de aquí vamos a quitarla y una vez que la quitemos vamos a quitarla para ver si se escuchan bolitas si se escuchan las bolitas pues si quiere decir que se reventó el canister y ahí yo les recomiendo bajar el tanque limpiar todas las líneas cambiar el canister es como un selenoide que va atrás también así que voy a quitarla a ver qué tal miren es esta válvula y no sé si en la cámara se escuche pero no sé si se escucha la verdad pero si se escuchan las bolitas está mala primera pieza que hay que cambiar este es el canister de mi raza hay que quitarlo también son dos tornillos y allá atrás trae el ventilador en selenoide hay que bajar el tanque también hay que quitar dos líneas de aquí adelante y atrás trae unas de gasolina si te estorba la barra también la quitas y mandas a la verga rolando hay que quitar el canister si wey ese y el de allá el selenoide de allá el tanque eh cuanto gas tenía wey no tiene gas es lo grande esta nueva bata ya para bajar y el hijo grande de los viajeros miren raza este es el canister que hay que quitar este es el que provoca todo el pedo miren entonces lo que se hace ahí es el carbón de esto se llena se llenan las líneas así que hay que bajar el tanque y flushear todas las líneas pero este es el canister no sirve 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 si está y cuando avienta el vergazo es cuando ya ahí está padrino ah 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 Esta güey sí está bien tapada Este es el selenoide banda Es el que les digo también Es un respiradero del tanque de gasolina Aquí le corté para hacer más fácil La extracción Pero este también se cambia nuevo gente Y bueno como vieron Tienes que limpiar todas las líneas De tanque hasta la línea que va Debajo de la camioneta que va Hacia la purga de adelante Ahora vamos a ponerle Todo para atrás, todo lo nuevo Ay miren mi raza Ya quedó la troquita, ya la prendí Todo bien Está marcando el gas Ahora hay que echar el gas Y ver que haya quedado bien Que no bote la pistola Para que ustedes mismos Lo hagan en su casa Muy fácil Ahora vamos a ver A ver si se llena el tanque Después de echarle gas Chao chao Y ya se llena el tanque Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que limpiar bien las líneas Las líneas hay que limpiarlas bien con presión de aire Hay que bajar el tanque, limpias bien las líneas Cambias el canister, el selenoide, que es como un ventilador Y cambias la válvula que va enfrente y no vas a tener ningún problema Ahí quedó mi raza Así lo más quedó Chao Chao Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es eso? Diles lo que pasó No pasó nada Para que ellos sepan que No pasó nada No entrevistas por ahí, no entrevistas Así pasan las cosas Mira, ¿cómo le llamas? ¿Le llamas plebes? Se le tiró todo el gas al pendejo Se le tiró todo el gas al pendejo ¿Qué tienes que decir? Esa parte no va a aparecer en el video Y lo voy a borrar ¿Ya lo vas a borrar? ¿Qué está haciendo, Roger? Ey, si lo vas... Si lo vas a subir, güey, porque... Este Roger me dio un beso Por el pinche motoco de Mitsubishi, güey ¿También no sale? Es que no vamos a esperar que salga Se lo vamos a ir a quitar ya la verga No, todavía no sale Todavía no sale No sale Vamos a checar que tenemos acá Con la troca de ram Mira Front cover nueva, water pump nueva Todo para un supercharger Y bueno, amigos Eso fue todo por el video de hoy Puede que haya sido un video corto Te dan horadito Pero... Ya tengo calculado más o menos Lo que les voy a poner Y bueno, amigos La camioneta, la Dodge Pues resultó que esa camioneta Si se salgo, amigos Tuvo mucha sed de cliente Porque por lo general Cuando le echas diésel A una camioneta de gasolina Se muere ese motor Se pudo salvar ese motor Se aventó un chorro de humo blanco Al principio Porque como que tenía diésel en el cilindro Entonces lo estuvo quemando Lo estuvimos estando con el arrancador Arrancó hasta que solita ya se mantuvo Y ya después dejó de salir humo La probamos Estaba bien el motor Si le echamos unos aditivos a la gasolina Para que limpiara los inyectores Y los cilindros Y tal Pero quedó bien esa camioneta Y bueno, amigos Con lo de la Silverado Ahí les voy a dejar esos clips Para que sepan Porque sé que a mucha gente Les pasa más con la Chevrolet Sé que les pasa eso De que les bota la pistola Y bueno, yo ya he hecho un chorro de camionetas De esas Casi a todas les pasa Todas las que son tajos O son suburban Todo lo que es SUV Siempre les pasa En lo que es Chevrolet Así que Nos llegó eso hoy Y dijo Pues les voy a compartir el dato Y esas son las cosas Que le tienen que cambiar, amigos Es muy, muy importante Que le limpien las líneas Al tanque de gasolina A lo mejor He visto con mucha gente Nomás Le cambia el canister Y ya No, amigos Necesitan Floshear las líneas Con presión Con una Con aire a presión Para que se destape Y no se destapa la primera Tienes que estarle Dale, dale, dale Hasta que Truena la línea Pero bueno, amigos Si quedó la camioneta Se le cambió todo eso Se le puso todo nuevo Todo, todo Se le puso nuevo Y como vieron Le eché gasolina Y quedó al 100 Así que, amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse Para más videos Compartan con sus compas O si tienes alguien Que tiene una Una Chevrolet Con el mismo problema Una troca Con el mismo problema Mándale este video Para que sepa la solución Y bueno, amigos Gracias por compartir el video Por haberse quedado hasta el final Aquí les voy a estar dejando mi tiktok Para que vayan a seguirme Ahí subo A algunos clips Sobre autos Y bueno, amigos Eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau